¡Hola! Bienvenido a este nuevo vídeo sobre la oportunidad Karatbars. Hoy queremos compartir contigo una nueva estrategia de gran éxito probado que ya está funcionando en 120 países, nuestro plan BAP5. Esta estrategia cumple con los dos principios más importantes de la riqueza. Uno, construir un activo con un sistema probado de éxito que genere ingresos residuales la clave de la libertad financiera. Y dos, el principio del ahorro. Poder pagarte a ti mismo, primero cuando entre dinero, convirtiéndolo en oro. Has escuchado bien, en oro. Y protegiendo su valor para siempre, protegiéndolo de la devaluación de las divisas, de la inflación, entre otras malas decisiones de gobiernos y banqueros. Aquí tienes la prueba. En los últimos 15 años, el oro se ha revalorizado un 9,5% en comparación con los euros, año a año, y un 10,5% con los dólares. Solo el año pasado, el año 2016, subió su valor por encima del 27% en un solo año. Una garantía de ahorro e inversión y libre de impuestos. Es el momento de escuchar a expertos. Por años, grandes personalidades como Robert Kiyosaki, Mike Maloney o el afamado presidente Donald Trump, han recomendado el oro, el único dinero real. Para mejorar tu economía familiar, al menos debes cambiar entre el 10 al 20% del dinero que ingreses. Así te lo recomiendan los expertos. Tienes la gran oportunidad de participar en la nueva mega tendencia en la forma de hacer negocios. En esta nueva economía, el e-commerce. Una industria de 3,5 trillones de dólares para el año 2019. Esta es tu oportunidad. Bill Gates dijo, solo existirán dos tipos de negocios. Los que están en internet y los que dejaron de existir. Y con Caratbars vas a poder apalancarte con la estrategia más poderosa, el mercadeo en red. Una mega industria que ya para este año rebasará los 200 billones de dólares. Nuestra estrategia tiene tres simples y lucrativos pasos. Aprovechando el poder de las recomendaciones. Se ha probado que este sistema es superior al 80% de resultados, en comparación con la publicidad, muy por debajo del otro 20%. ¿Cuáles son los pasos? Paso número 1. Crea tu cuenta completamente gratis. Y adquiere tu paquete de inicio. Apenas 125 euros. Con gran contenido en productos. Y vas a tener los derechos del 20% de venta directa y 20 euros por cada ciclo de pago. Paso 2. Ahorra 0,1 gramos de oro o lo que es lo mismo. Cambia y protege 7,5 euros, aproximadamente 8,5 dólares. Y paso 3. Compártelo con 5 personas que hagan los 3 pasos igual que tú. Y cobra comisiones cada semana. Disfruta comisiones cada semana. ¿Cómo sería tu vida cobrando cada semana? ¿Qué harías si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo? Veamos la progresión de tus ganancias cuando entre todos construimos una organización mundial de ahorradores. Ahorradores en oro a nivel mundial. Actualmente 120 países. En tu primera semana vas a recibir 25 euros por cada venta de paquete de negocio. Para un total de 125 euros en tu primera semana. Acabas de recuperar tu inversión. ¡Felicidades! A esto se le conoce como punto de equilibrio. A partir de aquí serán todo beneficios. Después de nuestra primera semana, nuestro equipo se compone de 5 personas que dividiremos en dos equipos. Equipo izquierdo y equipo derecho. 3 en un lado y 2 en el otro a tu parecer. En este ejemplo vamos a situar a 3 personas en el equipo izquierdo y a 2 en el derecho. Ahora entonces es el momento de ahorrar. Cada semana o cada vez que te paguen. En esta semana ahorrarás 0,1 gramos de oro. Enhorabuena. Vas por buen camino. Estás comenzando a proteger tu patrimonio. Además, cada producto de nuestra compañía tiene un valor en puntos que se transformarán en dinero cada semana. Cada paquete de inicio bronce te va a dar 5 puntos. Por lo que además de los 25 euros por cada paquete, sumarás 5 puntos por cada una de las personas que recomendaste e inició contigo. 15 puntos en tu equipo izquierdo y 10 en tu equipo derecho. Recuerda que has situado a 3 personas en tu equipo izquierdo y 2 en tu equipo derecho. Pero podrías haberlo hecho al revés. 3 en tu equipo derecho y 2 en tu equipo izquierdo. La decisión siempre está en ti. ¿Cómo cobro los puntos? Caratbars ha diseñado el bono del equipo dual, también llamado ciclos de pago. Esto es que cuando hay un volumen de 50 puntos en un equipo y 25 en el otro, indistintamente, vas a cerrar un ciclo. Tu paquete bronce te da derecho a cobrar 20 euros por cada ciclo. Así que cada vez que entre tus dos equipos haya 75 puntos de volumen, tú cobrarás 20 euros. ¿No es magnífico? Entonces, en tu semana 1 acumulas 15 puntos en un equipo y 10 en el otro. Como en esta primera semana no llegas aún a cerrar ningún ciclo, todo ese volumen lo acumulas y nunca lo vas a perder. En tu segunda semana, si quieres, puedes seguir recomendando a otras personas el ahorro en oro y la oportunidad de generar ingresos pasivos. No hay límites. De igual forma, ayudarás a tus afiliados con sus comienzos y así ellos pueden recomendar a cinco nuevas personas a sus respectivos equipos. 15 nuevas personas en tu equipo izquierdo y 10 nuevas personas en tu equipo derecho, gracias a las recomendaciones de tus cinco primeros recomendados. Recuerda, 5 puntos por cada nuevo paquete bronce, lo que te beneficiará en 75 más. 75 puntos más en tu equipo izquierdo y 50 en tu equipo derecho. En esta segunda semana se sumará todo el nuevo volumen al acumulado. Resultado de ello, un total de 90 puntos en tu equipo izquierdo y 60 en tu equipo derecho. ¡Felicidades! Acabas de cerrar un ciclo. Recuerda que por cada 75 puntos de volumen repartidos entre los dos equipos, 50 en uno de ellos y 25 en el otro, indistintamente, te vamos a pagar 20 euros. Enhorabuena. Acabas de recibir un ingreso residual, quizás incluso mientras hacías tu ocupación favorita. Nuestro sistema va a analizar dónde tienes más volumen y de ese equipo va a restar los 50 puntos, restando 40 de diferencia. Y de igual forma con el otro equipo. Se va a restar los 25, resultando entonces 35 puntos acumulados. Recuerda, todos los puntos no cobrados se acumulan. Los acumulas por lo que estarás acumulando dinero y en cualquier momento los puedes transformar en oro y dinero con tu compromiso y esfuerzo. Vamos a hacer un repaso de nuestras primeras semanas, de esta rápida estrategia para enriquecerte y crear patrimonio. Semana 1. Has cobrado 125 euros de ventas directas de paquetes de negocio a 5 recomendados tuyos. Semana 2. Si no has recomendado a nadie más y gracias a la duplicación de tu equipo, has cerrado tu primer ciclo y cobrado 20 euros de forma residual sin que hayas tenido que vender nada más. En tu semana 3 y siguiendo estos sencillos pasos por el crecimiento de tus equipos de forma exponencial, recibirás 160 euros por haber cerrado 8 ciclos más. Después de tus 3 primeras semanas, has logrado generar 305 euros. ¡Felicidades! Ahora, puedes ascender a un paquete de negocio superior, el paquete Silver. Tus beneficios son importantes. Ganarás el doble por el mismo esfuerzo. Hasta el momento, has ganado 305 euros. La inversión a Silver será de poco más de 224 euros, lo que te representa un beneficio neto de más de 80 euros y 1,2 gramos de oro. En esta semana, ya que puedes, debe aumentar tu compromiso con tu ahorro a un gramo de oro a la semana. En tu cuarta semana, esta fantástica estrategia de apalancamiento te va a reportar 950 euros de beneficio. ¡Felicidades! En apenas un mes, tus ganancias han superado los 1.200 euros. Pero eso no es todo. Tu trabajo ha dado sus frutos. Y vas a recibir el bono del mes. Un extra de 580 euros. ¡Felicidades! Además, acumulas en tu patrimonio 4,7 gramos de oro. ¡Enhorabuena! Si lo sumamos todo, las ganancias han sido de 1.835 euros más 4,7 gramos de oro. ¡En tan solo un mes! Ahora puedes ascender a un paquete superior. Ganarás más por el mismo esfuerzo. La inversión a Gold es de 484 euros. Ya has tenido unos beneficios netos de más de 465 euros. Y acumulas 5,7 gramos de oro en tu haber. También es el momento de ascender en tu compromiso en el ahorro. A 2,5 gramos de oro a la semana. Finalmente, completamos la quinta semana. Tu esfuerzo ha merecido la pena. En esa semana has ganado 3.760 euros. ¡Enhorabuena! Has llegado al paquete de negocios más alto en esta estrategia. El paquete VIP. Estás en el paquete más alto. En tan solo 5 semanas. ¡Felicidades! La inversión a VIP es de 1.429 euros. Lo que te deja un beneficio neto esta quinta semana de 2.511 euros. Por lo que debe aumentar tu compromiso de ahorro a 5 gramos de oro por semana. El lingote más grande en Carapaz. Así se construye un patrimonio. Gracias a tus recomendaciones, 3.905 personas también lo están haciendo. Están ganando y están ahorrando. Están cambiando sus vidas. Hagamos un repaso de tus primeras 5 semanas. Comprueba tú mismo la gran oportunidad de crear riqueza que tienes en tus manos. Habiendo invertido apenas 125 euros para comenzar. ¿Qué oportunidad de negocio te permite generar más de 5.000 euros y más de 10 gramos de oro en tan poco tiempo? Pero eso no es todo. Imagina todo el dinero que sumarás con todos los ascensos de paquetes de negocio y de compromisos de ahorro. Recuerda que esta es tan solo una estrategia de una de las formas comisionables en Carapaz. Hay mucho, mucho más esperándote en nuestra compañía. Esta es una gran noticia. Puedes alcanzar la máxima categoría en tan solo 5 semanas y además haber construido los cimientos necesarios para calificar al gran programa de incentivos de Carapaz. ¿Te gustaría tener tu propio coche Mercedes? ¿Alguna vez has soñado con tener tu propia casa? Con 5 recomendados directos tú vas a poder llegar a lo máximo en nuestro programa de incentivos. Recordemos los beneficios. Proteges tu dinero y creas patrimonio real y de más valor. Tu oro gratis para siempre gracias al apalancamiento. Tu propio activo de hacer dinero residual y hereditario. Una media por semana de más de 1.000 euros. En solo 5 semanas si todos lo comparten. Recuerda los 3 pasos. Y si lo compartieras con 10, 20 o 50 personas, ¿qué tan lucrativo sería esto para ti? Pero además, para los más ambiciosos tenemos una grandísima oportunidad. Imagina si hicieras lo mismo creando tus equipos con paquetes VIP. Personas serias que quieran conseguir lo máximo. Incluso superar los 90.000 euros en tan solo 5 semanas. La decisión está en ti. Son tus decisiones y no tus condiciones las que van a determinar tu éxito. De igual manera, queremos darte la bienvenida y ayudarte a comenzar. Elijas el paquete de negocio que eliges. Déjame hacerte una pregunta para finalizar. ¿Lo que haces actualmente te da la posibilidad de lograr todo esto y más? Ponte en contacto con la persona que te compartió este vídeo. Puede ayudarte a lograr libertad de tiempo y dinero. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!